Hola, mi nombre es César Manrique, soy biólogo de profesión, soy una persona apasionada y tiendo a ser sensato, cada que pueda. Mira, traje una navaja, dentro del esquema de la navaja, ¿por qué traje esta navaja en realidad? Porque es un objeto que me representa. Yo creo que mucho de lo que hace uno, lo representa uno en sí mismo también, durante la misma propia formación de cada una de las personas. Puede ser un poco complejo de relacionar, pero parece que hay un estigma también fuerte relacionado dentro de la formación de cada una de las personas, particularmente con los biólogos, de que está un poco desamparado uno en realidad en campo si no trae una navaja. Y parte uno de esa idea. A partir de esa idea, uno es lo primero que conforma para salir a campo. ¿Y qué pasa? Después uno le asigna valor sentimental a las cosas. Después ya no te las separas directamente, ya forma parte de tu cotidiano y uno de repente se ve ridículo llevando una navaja a cualquier lado. Sí, yo creo que la familia tiene una connotación importante en mi formación hoy en día, a pesar de que puedo presumir de que no es un núcleo cerrado, que a veces funciona más como un clan, pero sí es un factor importante en la toma de decisiones que uno tiene desde un principio. Más allá de eso, yo creo que los círculos cercanos que uno tiene, los núcleos de amistades y después las experiencias que uno tiene a lo largo de la vida. Particularmente, yo creo que uno tiende a asociar las experiencias siempre con cosas un poco traumatizantes y que pasan siempre por el lado negativo. Yo creo que no necesariamente tiene que ser así. Hay esquemas en los que uno ciertamente tiende a aprender de esas experiencias, pero, y claro, que lo conforman a uno en el hoy en día con la persona que uno es, digamos. La asociación directa con la naturaleza es algo importante, entonces yo creo que los mejores recuerdos que yo tengo y que me conforman y que me reafirman siempre parte de experiencias muy cercanas que tuve o con ciertas personas en lugares determinados. Y particularmente yo tengo un afecto muy importante con la costa y la costa de mi país, México. Si me siento igual siendo en Argentina de lo que soy en México, yo creo que no. No, yo creo que no. Yo creo que mucho de lo que somos también representa el lugar. También creo que es importante este dicho, y espero no equivocarme. A donde fueres, haz lo que vienes. Esta multiplicidad de culturas yo creo que también lo va moldeando a uno. Y esto que yo puedo reflejar, digamos, estas diferencias en mi persona hoy en día, yo las veo muchísimo más reflejadas en la medida de que yo regreso a mi país y veo las dinámicas con las que yo crecí. Hoy por hoy yo me considero una persona que puedo tener una mirada crítica hacia quizá aspectos que nunca hubiera podido tomar en cuenta si no lo ve uno desde afuera. Y viceversa. ¿Cómo podría representar yo, por decirlo de alguna forma, la evolución de mis tiempos, ya sea del pasado, del presente y del futuro, desde una perspectiva que yo pudiera analizar? Yo creo que todas estas preguntas están muy interrelacionadas. Yo creo que definitivamente el crecimiento en sí mismo implica cambios importantes y que uno puede evidenciarlos en la medida que pase el tiempo. Y esos cambios, algunas personas lo podemos notar, algunas no. Algunas veces no lo notamos, algunas veces necesitamos que nos lo hagan saber en realidad. Yo me cuesta trabajo poder definirme en una palabra. Sería muchísimo más sencillo definitivamente. Yo creo que no podría hacerlo, no podría definirme yo en una palabra, ni mi pasado ni mi presente, y no me gustaría definirme en el futuro con una sola palabra. Yo creo que me gusta lo que soy, me gusta lo que fui, me gusta lo que aprendí, me gusta mi presente, porque de alguna forma es un compendio de experiencias que he adquirido. Es una forma de ser que me ha gustado ser y que me ha llevado hasta donde estoy. Y me gusta pensar en el futuro con una serie de posibilidades a las cuales yo puedo escalar directamente. Yo, parte de mi movilidad y mi presente hoy en la Argentina, también está referido a una necesidad de movilidad personal dentro del espacio. Yo creo que en el pasado algo que siempre me tuvo un poco abrumado es la idea de que en un futuro yo pueda ser estático. yo creo que a veces el mismo cuerpo me despeünü, yo creo que algo con un futuro yo creo que en las ideas puedes mirar, ¡Gracias!